Entrando al camerino de Rubén aquí con mis colores No sé, qué nervios tío Estamos aquí al camerino Estamos buscando a Rubén A la aventura Tiene una fuente con agua y todo Rubén Es que no sé si ha dicho izquierda o derecha Perdona, al camerino de Rubén Nos han dicho que buscamos a Rubén pero no sabemos dónde nos han dicho Por el pasillo elegido Vale, muchas gracias, nos hemos equivocado del pasillo Pero aquí seguimos buscando a Rubén Aquí se lo montan bien los chavales Aquí la cervecita, un zumito naranja, no, esto es muy cutre Hola Rubén